Víctor, para usted, para todos los televidentes, un cordial saludo y realmente sí, es un reto muy grande, un reto muy importante que estamos asumiendo con los muchachos que nos están colaborando. Y decirles del grupo que estamos seleccionando, es un grupo de chicos que tiene muy buena capacidad técnica para manejar la pelotica, para entender diferentes conceptos, qué es lo que se está pretendiendo, que ante todo sepan jugar a la pelota. Y a través de eso vamos a mirar cómo podemos reunir un buen grupo para poder participar en este zonal que va a ser el próximo año. ¿Se mira qué? ¿Talla, biotipo o más que todo en la parte técnica? No, estamos mirando conjuntos de todo. Estamos mirando talla, estamos mirando talento, estamos mirando condiciones de los muchachos. Acá lo que prima es el talento de ellos y pues gracias a Dios el jugador norte santandereano siempre se ha caracterizado por el talento que tiene para jugar a la pelota. Y estamos pensando en que las cosas nos salgan muy bien, que es lo más importante para la región. ¿Esta convocatoria es de puertas abiertas a los clubes de la región? Todos los clubes ya han tenido la posibilidad de enviar a sus mejores chicos, se han evaluado, se siguen evaluando, todavía ninguno puede decir yo estoy en el grupo que va a representar al departamento o ninguno puede decir yo no estoy en el grupo. A todos se les ha dado la posibilidad. Lastimosamente han sido muchos los chicos que han pasado por este proceso y algunos pues tienen más condiciones que otros, Víctor, y estamos esperando poder dejar los mejores que nos representen en ese zonal. Son bonitas las sensaciones, ¿no? Cuando iniciamos a jugar al fútbol, estas categorías. ¿Se recuerdan un poquito esa experiencia, no? Sí, por allá en el colegio Guanatalaya tuvimos la posibilidad de hacer esos procesos también con Selección Norte y realmente sí es muy bonito reencontrarnos con todo esto y pensar que hay mucho talento en nuestra región. Lo que necesitamos es que lo sigamos motivando, lo sigamos apoyando, lo sigamos fortaleciendo. Entre todos vamos a seguir fortaleciendo esto y un reto demasiado grande. Acabo de quedar campeón Selección Sub-23 el año, meses anteriores, categoría Sub-17, subcampeón nacional. Ahorita está jugando fútbol de salón en Medellín. Ahorita le acabamos de ganar a Antioquia. Entonces son cosas que uno las va asumiendo y cada día lo va llenando uno de motivos para que tengamos el compromiso y todos asumamos que tenemos que sacar adelante nuestra región porque estamos llenos de mucho talento. Muchas gracias, profe. Muy amable. Muchas gracias a usted.